¡Vamos a bailar! ¡Puro sabor! ¡Puro Power! Hola amigos de Chile fans de Proyecto Power. Somos Proyecto Power, estamos aquí en la Argentina. En el sur de Argentina, en una esquina extraordinaria, para que le pueda dar todos los detalles. Para todos los amigos de Chile, estamos en Argentina, estamos en el sur de Argentina, hoy día estamos acá en Centenario, Simonetti, etc, etc, la gira está de miedo. Anoche la rompimos en la mejor discoteca del sur, mega, llenísimo, la gente de Corea del Malo, infieles, vicios y pecados. Así que un saludo para todos nuestros hermanos chilenos de acá de Argentina. ¡Puro sabor! ¡Puro Power! No importa lo que yo haga por ti, ni cuantas veces yo te pegué a ti, quiero morir. No seas así, recuérdeme las ganas de vivir, dame la esperanza de volver junto a ti. Si no voy a morir, si no voy a morir. Si no voy a morir, si no voy a morir, si no voy a morir, si no voy a morir. Mira, Proyecto Power, ¿a dónde? Mega. Uh, mira. Mucho nervio, perro. Es exactamente nueve minutos de la hora veintiuna en toda la República Argentina. Hola, ¿qué tal? Ya están aquí los chicos de Proyecto Power. Grupo chileno que la está rompiendo, eh. Tanto como en Chile y acá en Argentina, ¿no? Sí, a full. ¿Cómo andan los chatos? ¡Qué falta, por Dios, eh! ¡Qué falta! ¿Cómo está la gente de Proyecto Power? ¡Puro Power! ¡Horrible! Buenísimo, recién llegan los chicos de Proyecto Power, recién llegan. Sí, sí, sí. Venga, para acá, de a poquito se van a acercar. ¿Pero si están llegando, sí? Sí, llegamos hace poco rato. Acá empezamos a escuchar el Manu, que fue el primer tema que empezaron a romper, eh. Que lo empezaron a pedir mucha gente. Después siguió el tema de Eres así, eh. Después Eres así. Bueno, todos los temas están muy buenos, eh. La verdad que felicitaciones. De la Argentina, de la República Argentina. Bueno, saludando a todos y esperamos que hoy día nos den todo el apoyo, por supuesto. Proyecto Power se viene en vivo, ¿o no, Mario? Es la primera vez que está Proyecto Power. Primera vez que venimos acá a Argentina, sí. Bueno, vamos, vamos a hacer así, una entrevista. Eh, vamos a ver qué es lo que sale. Los chicos están cansados, estuvieron viajando. Lo más importante es que están con todas las pilas. ¡Es la tira ahora! Seguimos con todo el proyecto Power. ¡Puro sabor! ¡Puro Power! ¡Puro sabor! 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 Dicen que te das el largo viaje y no piensas volver. Comentan que no es nada nuevo, tú vives así. Rompiendo corazón es donde llegas tú, y dándote al futuro de la juventud. ¿Qué debo hacer para entender? ¿Quieres así? ¿Quieres así? No importa lo que yo haga por ti. Ni cuantas veces yo te pegué y a ti quiero morir. No seas así. Recuérdeme las ganas de vivir. Dame la esperanza de volver junto a ti. Si no voy a morir. Si no voy a morir. Dicen que, vive hiriendo corazones sin piedad. Ay, como lo es. No te duele ni te importa maltratar. Oh, tu corazón despiadado sigue siendo así. Y dándote a la voluntad de mi existir. ¿Qué puedo hacer para entender? ¿Quieres así? ¿Quieres así? No importa lo que yo haga por ti. Ni cuantas veces yo te pegué y a ti quiero morir. No seas así. No seas así. Recuérdeme las ganas de vivir. Dame la esperanza de volver junto a ti. Si no voy a morir. Si no voy a morir. Si no voy a morir. Puro. Power. Dos. Dos. Proyecto. Power. Puro. 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 Puro.